Hola, soy Yaro39 y hoy seguimos con el temario LPI y hoy vamos a ver trabajando con la línea de comandos. Durante este vídeo aprenderemos a utilizar la interfaz de línea de comandos BAS, que es la que nosotros llamamos Terminal, que en realidad es una interfaz de texto de la shell, y veremos los siguientes comandos. Durante este vídeo veremos los siguientes temas. La shell, el BAS, el entorno de la shell, el comando, voy a ponerlo en minúsculas, ENV, el comando ECHO, el comando EXPORT, el comando SET y el comando UNSET. Aunque hoy día Linux contiene una excelente interfaz gráfica de usuario, llamada GUI también, GUI, interfaz gráfica de usuario, acerca del 90% de las preguntas del temario LPI van acerca de la shell, por eso hay que conocerla bien. La interfaz de línea de comandos también se llama CLI, que viene del inglés COMMAND LINE INTERFACE. Y un tipo de CLI es la que utilizamos nosotros por defecto, que es BAS. La shell es la interfaz de línea de comandos, que es el método de comunicación a través de texto entre el usuario y el sistema operativo. Y dentro de la shell, la que utilizamos nosotros por defecto, es BAS, pero hay muchas otras. Como digo, la línea de comandos por defecto es BAS, es la que utilizamos con normalidad y es la que exige, es la única, cuyo conocimiento exige la certificación LPI. De acuerdo, BAS es un acrónimo, es decir, un conjunto de letras que forman una palabra que viene de las siglas BAS. Es BAS es BORN AGAIN SHELL, que en castellano se traduciría como SHELL RENACIDA. BORN AGAIN, RENACIDA, NACIDA OTRA VEZ, SHELL RENACIDA. Esto es fundamental. La shell por defecto del sistema se basa en los datos recopilados en la base de datos por defecto del sistema. Vamos a salir del modo texto. A ver. Salimos a la línea de comandos. Si escribimos, les, barra etc, barra, pass, wvd, y le ponemos grep, y mi nombre de usuario, para concretar, el sistema nos responde, aparte de mis permisos, al final veis que pone BING BAS, eso es decir, que yo, el usuario YAROP39, utilizo como interfaz de SHELL BAS. CTRL L para limpiar. Esto significa que por defecto, cuando inicio sesión, siempre me voy a iniciar en el sistema con la SHELL BAS como interfaz de usuario de SHELL. Existen comandos de configuración de SHELL BAS, entre ellos están, por ejemplo, ECHARLO, barra etc, profile, vamos a echarle un vistazo a esto, profile, tengo permiso denegado, tengo que entrar como root, me hago root, barra etc, de aquí hay que tener cuidado, no cambiar nada, permiso denegado, no me deja, BAS, a ver, a ver si me lo deja ver por lo menos, profile, sí, no lo puedo modificar, porque no me da permiso, esto viene configurado, pero como veis, aquí viene, viene, esta es la configuración de BAS, aquí si os fijáis, viene, define un archivo BASRC, que es fundamental en la configuración de BASRC. Estos archivos de configuración de la SHELL se ejecutan cuando un usuario comience a sesión en el sistema y se encuentran en la carpeta personal del usuario, el HOME y se encuentran como archivos ocultos que empiezan por punto y que solo podemos ver con guión A, en este caso los voy a listar con guión LA, le pongo less para que, para verlo mejor, pero con LSE guión A se listan igual. Estos son los archivos ocultos, BAS history, BAS logout, BAS rc, estos que empiezan por punto, son los archivos de configuración, hay más, pero esos, estos tres, sobre todo, son los archivos de configuración de la SHELL, salimos de ahí con Q. Si listásemos con un simple, aún estando, con PWD vemos donde estamos, estamos en el HOME, si listamos normal, estos archivos no salen, tenemos que listar con guión A y salen los archivos ocultos, así salen de forma normal los archivos de configuración de la SHELL. ¡Gracias!